Les presentamos las noticias del fin de semana Requisa en la granja modelo de rehabilitación Cantel En Quetzaltenango Agentes de la Policía Nacional Civil PNC De San Marco desarrollan una requisa con el fin de localizar artefactos ilícitos La acción preventiva de parte de los agentes de seguridad Se desarrolla en la granja de rehabilitación Cantel Ubicada en el departamento de Quetzaltenango Cuerpos de socorro controlan incendios cerca de residenciales en la zona 6 de Villanueva Los bomberos voluntarios lograron controlar un incendio forestal Que se originó cerca de residenciales Terranova en la zona 6 de Villanueva Según los cuerpos de socorro las acciones para apagar el incendio tomaron alrededor de 2 horas Además de utilizar 4000 galones de agua Localizan pasaporte, municiones y posible ilícito en allanamiento en Villanueva El Ministerio Público actualizó la situación del allanamiento hecho en Villanueva E informó que se localizaron documentos personales, municiones y paquetes con posible ilícito Específicamente el Ministerio Público informó sobre el hallazgo De 90 municiones de uso exclusivo del ejército 13 balas expansivas 8 paquetes presuntamente positivos para cocaína Y un pasaporte Mujer capturada por conducir motos robadas Agente de la SGAI En apoyo a la Comisaría 12 a través de un operativo realizado En el kilómetro 14.5 Ruta San Pedro a Yampuc Reportan la captura de Stephanie de 30 años Quien conducía una motocicleta con la placa M609CQH marca Freedom Robada el 6 de febrero del 2023 en Barrio San Antonio, Zona 6 Asesinan alcalde en sureste de Colombia El alcalde de Huachene, sureste, Elmer Abonía Rodríguez Fue asesinado anoche por desconocidos en una zona rural del municipio Informó la Fiscalía de Colombia Para más información visita nuestra página IzabalenseTV.com Desde la ciudad de Puerto Barrios Informó Orlando Ramírez Es para IzabalenseTV Y Radio Feilo ¡Suscríbete al canal!